Y ahora te vas a visualizar dentro de tu pirámide de cristal. Esa pirámide que nos lleva a la quinta dimensión. En donde únicamente te rodean las estrellas, tus guías, tus maestros, tus seres de luz. A tu pirámide vas a traer a tu ángel guardián. O ya cuentas con las herramientas para visualizarlo. Para darte cuenta en que luz brilla. Para ver su magnitud. Tu ángel guardián es enorme. Enorme. Permita que tu ángel guardián te abrace. Siente su calor, su ternura. Su paz. Porque esta paz que Él te entrega es justo la paz que habita en tu corazón. Existe en ti. Y has trabajado arduamente por encontrarla. Agradecetelo. Ahora de la punta de la pirámide vas a visualizar cómo entra un rayo verde y conecta directamente a tu chacra corona. Como si perforara tu cráneo. Entra directamente a tu glándula pineal. Entre tus dos hemisferios, por ese canal. Podrás sentir calor. Electricidad. Visualiza cómo el rayo verde comienza a expandir las funciones de esta glándula tan vital. Esta glándula se va secando, comprimiendo y dejando de producir su química maravillosa que es medicina para tu cuerpo. Por el miedo, la angustia, el estrés. Por lo que percibes del entorno, las noticias, la negatividad, la manipulación. Pero existe y es real porque forma parte de tu cuerpo físico. Y es una de tus herramientas más maravillosas. Así es que siente cómo el rayo verde entra a esta pequeña glándula. que es como una pequeña almendra. Su forma es como la de un pino. Justamente porque está conectada como una antena en dirección al cosmos. Permite que esa luz verde entre justamente al interior y si visualizas tu glándula como una pasa que se ha comprimido. Visualízala ahora como un globo que comienza a expandirse. A ser enorme, a ser lisa. Y vas a permitir que justamente esta glándula comience a segregar endorfinas, serotonina, dopamina, melatonina en tu química cerebral. Puedes visualizar como si de ellas salieran gotas de agua clara. Son tus propios químicos lo que necesitas para la paz y el bienestar de tu cuerpo y de tus emociones. Si visualizas que tu glándula se mueve como una esfera, está bien. Estás surtiendo efecto. y ahora viendo la expandida visualiza que sale luz dorada desde el interior de tu glándula y envía rayos a todo tu cuerpo. Primeramente a tu cerebro, hemisferios, lóbulo frontal, en tu hemisferio derecho hay una glándula importante que es llamada la glándula del miedo. Es un pequeño sensor que como una alarma se prende cuando hay peligro. Hoy a través de la luz dorada de tu glándula pineal permite que esta glándula en tu hemisferio derecho únicamente te sirva como alerta precautoria. en caso de peligro pero no en caso de miedo por cosas que no están ocurriendo por cosas que aprendiste el miedo a la vida, al amor, a la enfermedad a externar tu verdad no a ese miedo únicamente a la supervivencia vital. Esta luz dorada entra como hermosos rayos de luz a todo tu cerebro y vas a permitir que la luz dorada salga por tu frente lóbulo frontal que es tu tercer ojo. Aquí estás desbloqueando tu visión lo que te impide ver más allá lo que te impide creer, confiar, crear. Eres un alma creadora todo lo que ocurre dentro de ti en tus pensamientos has tenido el poder de materializarlo y hoy tienes el poder de que estos pensamientos y deseos positivos se materialicen. Deja que el rayo dorado salga de tu frente como si destaparas, desbloquearas. Ahora ese rayo dorado entra en tu chacra de la garganta liberando tu voz tu expresión tu verdad libre para poner límites para decir que no para ser dueña de tu vida tus palabras y tus acciones hoy aprendes a externar tu verdad con amor y con compasión el rayo dorado que entró a tu chacra de la garganta baja a tu chacra del corazón y ahora siente cómo se expande el centro de tu tórax justamente en el punto entre tus senos visualízalo como un sol como un diamante como cualquier expresión de luz infinita e inagotable y deja que este rayo dorado sane tus heridas de esta y todas tus vidas heridas de vidas pasadas vidas presentes vidas paralelas suelta expande la luz de tu corazón entregale esta luz el dolor la angustia la ansiedad las pérdidas el dolor de otros que has sostenido permite que como una espiral comience a girar en gran velocidad enviando rayos de luz dorada ahora este rayo de luz entra a tu plexo solar que está ubicado justamente en tu boca del estómago ahí también contienes el miedo la angustia y la incertidumbre permite que el rayo dorado entre corte purifique rompa recordando que eres tan amada y sostenida no hay necesidad de angustiarte o de preocuparte ocúpate de ti ahora el rayo dorado baja a tu centro de poder ubicado bajo tu ombligo ahí está todo tu poder no entregues a nadie más el poder que te corresponde tu fuerza y tu valor ahora permite que ese rayo dorado baje y salga desde tu chacra raíz liberando desde tu hueso del coxis como una flecha y baja el rayo dorado a la tierra al centro de la tierra y como una infusión y una inyección recibe de regreso en todos tus chacras a través de esta conexión la fuerza vital de la tierra la energía la madre tierra es energía femenina tú eres energía femenina tú eres sanadora tú eres guerrera recibe toda esta energía desde el centro de la tierra y súbela hasta tu chacra corona a través de tu glándula pineal has hecho una conexión divina entre la tierra y el cosmos desde esta fuerza y poder vas a poner detrás de ti hacia tu espalda eventos personas palabras de todo este año que hayan sido negativas limitantes dolorosas cualquier segundo que te haya lastimado cualquier palabra ponla atrás hacia tu espalda en señal de dejar ir todos aquellos eventos que plasmaste en papel de tu balance del año materialízalos en imágenes hacia atrás llévalos hacia atrás todos estos eventos personas y palabras te llevaron a este lugar donde te encuentras hoy a esta fuerza a todo lo que has logrado pon atrás todo sentimiento emoción o persona que ya no quieres repetir en tu vida sentir vibrar llévalo atrás ya no lo necesitas ya forma parte del pasado y de todo el aprendizaje de este año lleno de experiencias que justamente traerán recompensas ahora permite que el arcángel saquiel envuelva todas estas experiencias en la esfera en la esfera violeta llevándose atrás la energía de este pasado hasta el día de hoy esta energía a veces se ata a nosotros como grilletes o lastres pedimos al arcángel Miguel corte estos vínculos visualiza como la esfera sale de la punta de tu pirámide estallan mil partículas que se transmutan por su energía opuesta eres libre del pasado del dolor y de estas experiencias agradecete el aprendizaje y agradece a esos maestros que estuvieron ahí siente un impulso hacia el frente libre de toda esta energía de tu año y ahora vas a traer a tu pirámide frente a ti a partes tuyas aspectos tuyos o personas que desees perdonar en tu pirámide no pueden volverte a lastimar están ahí para sanar incluso tus partes tus yo cualquier aspecto tuyo que haya sido permisivo negativo codependiente envuelve todo esto y a cada parte a cada persona en luz dorada y permite que el arcángel Miguel corte los lazos de energía que te atan a ellos o a ellas libéralos como chispas de luz recordando que perdonar no es aceptar que lo que hicieron estuvo bien es elegir ya en tu corazón o cargar un instante más con la tristeza el dolor el miedo generado por sus acciones no estás obligado no estás obligado a perdonar las acciones de nadie únicamente a las personas como seres humanos falibles con su propia dificultad para crecer en forma en forma de gemas blancas entregale a todos estos seres la carga y la responsabilidad no te quedes con nada que no sea tuyo perdónalos con compasión lleva esta compasión a tu corazón y te perdonas y ahora vas a poner frente a ti las experiencias que tienes o sabes que debes agradecer tu salud tu cuerpo tu inteligencia tu energía femenina tu fortaleza tu perseverancia el amor el amor de madre de hija de mujer de hermana de tía de maestra todas esas eres tú pon frente a ti también personas que quieras agradecerles por haberte acompañado en este camino a lo largo de este año en tu crecimiento individual vas a imaginar la energía de gratitud como una gran esfera de luz rosa que sostienes en tus manos hacia la punta de la pirámide envía esta esfera y como hermosas chispas de luz millones de chispas esta energía de gratitud envuelve la tierra a estos seres y a ti misma gracias por vivir por estar por existir por respirar por ser mujer por ser hombre por ser libre por respirar por amar por crear por compartir gracias sé generosa contigo sé generoso contigo y más bendiciones están en el camino desde la gratitud desde la gratitud visualiza una puerta blanca frente a ti abre esta puerta cruza el umbral cierra la detrás de ti ahí frente a ti está el camino las nuevas opciones personas bendiciones recompensas y está tu nuevo año que quieres que haya en ese nuevo camino en ese nuevo año eso que estás visualizando está por llegar tú lo estás creando desde este momento ese es tu poder ángeles y arcángeles te acompañan en este camino agradecete sé libre gracias